Ay, duende del sur, un día yo me enamoré... Viajamos al Valle de la Almanzora, en Almería... ...para recalar en la Sierra de las Estancias... ...un lugar donde el viajero puede experimentar... ...la vida tranquila y reposada... ...y disfrutar de los sabores tradicionales... ...de este entorno rural, de áridos parajes... ...y con una interesante geología. Decimos adiós a Partaloa para poner rumbo... ...a nuestra siguiente cita con los sabores... ...en el cercano municipio de Taberno... ...situado en la parte nororiental del Valle de la Almanzora... ...la localidad cuenta con una importante producción... ...de leche de cabra... ...una actividad que el viajero puede conocer... ...gracias a la experiencia que le convierte... ...en ganadero por un día. Lo que más le sorprende al visitante... ...cuando viene a ser ganadero por un día... ...es que los animales tienen un agradecimiento... ...al momento que tú le ordeña. Para elaborar el queso de cabra... ...lo primero que hacemos es recoger la leche dentro del tanque... ...y le echamos el cuajo... ...tras esperar las dos horas... ...que se ha puesto, que se ha cuajado la leche... ...vamos a sacar el queso... ...poco a poco con las manos... ...para separarlo del suero... ...y lo vamos a poner dentro de un molde... ...y vamos apretando despacito... ...para que el queso suelta el suero... ...y va cogiendo la forma definitiva". A tan sólo 200 metros... ...encontramos una de las opciones de alojamiento... ...un cortijo de más de 100 años de antigüedad... ...que conserva casi intacta su esencia. Este cortijo... ...era un cortijo bastante grande... ...vivían dos, tres familias... ...se dedicaban a eso... ...a la agricultura y ganadería... ...y luego pues la gente que tenían... ...que tenían trabajando... ...pues también se alojaban en el cortijo... "...el proceso de restauración... ...fue muy laborioso... ...porque se intentó conservar al máximo... ...todo lo que se pudo... ...como fueron ventanas, rejas... ...estructura, etcétera". Nos dirigimos ahora... ...hacia el núcleo urbano de Taberno... ...para visitar una fábrica... ...donde se elabora... ...uno de los platos... ...más populares de la comarca. La historia de las migas... ...en esta zona... ...que es la Sierra de la Estancia... ...remonta a cuando los árabes... ...y los cristianos... ...compartían muchas cosas en común... ...como pueden ser las migas y el cuscú... ...que son alimentos muy parecidos... ...puedes acompañarlo con lo que tú quieras... ...tanto sea dulce como salado... ...como verduras, carne, pescado... ...son muy versátiles. Lo que caracteriza a las migas... ...aquí en esta zona que es Taberno... ...es principalmente... ...que llevan aceite de oliva virgen extra... ...y que se elaboran completamente artesanales... ...como se ha hecho toda la vida... ...no con ningún tipo de maquinaria". Para recorrer las estrechas calles de Casas Blancas... ...el viajero tiene la posibilidad de hacerlo... ...en un genuino carro tirado por mulas. Vamos a dar un paseo en coche de mulas... ...por el municipio de Taberno... ...ahora mismo vamos a salir de la plaza del ayuntamiento... ...y nos vamos a dirigir hasta la plaza de la iglesia... ...y a continuación desde allí... ...iremos hasta el Monte Calvario... ...para enseñaros las vistas que tiene el pueblo desde allí. Seguir en coche de caballo... ...sobre todo te permite disfrutar del entorno... ...que nos estamos contaminando... ...en un espacio, estamos al aire libre... ...y de una manera muy natural y antigua... ...como se ha hecho toda la vida". Al final de este paseo... ...nos espera una magnífica panorámica. Estamos situados en el Cerro del Calvario... ...que es donde termina nuestra visita... ...es un cerro que está a una altitud de 50 metros... ...sobre lo que es el pueblo... ...y aquí existe una antigua ermita... ...que desapareció... ...y a mitad del siglo pasado... ...los vecinos de Taberno la restauraron... ...además subimos aquí porque es un mirador natural... ...es un sitio donde podemos ver... ...unas vistas espectaculares... ...tanto del municipio... ...como además de toda la geología que nos acompaña". Un paisaje singular... ...y siempre cambiante... ...por el carácter peculiar... ...de las piedras que forman sus montañas. Andalucía es uno de los destinos... ...más ricos y diversos... ...para disfrutar del turismo... ...por eso cada semana... ...os ofrecemos nuevas rutas... ...para que no os falten... ...sobre loco... ...sobre loco... ...sobre loco...